Señales de carriles Indican una reglamentación especial para uno o más carriles de la calzada S50A, S50B, S50C, S50D, S50E Carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima solo puede ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada aunque, si las circunstancias lo permiten, deben circular por el carril de la derecha S51, carril reservado para autobuses Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean de transporte colectivo de circular por el carril indicado La mención Taxi autoriza también a los taxis la utilización de este carril S52, S52A, S52B Fin de carril destinado a la circulación Preseñaliza el carril que va a cesar de ser utilizable indicando el cambio de carril preciso S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación S53A, paso de 1 a 2 carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación S53, paso de 1 a 2 carriles de circulación